Mi hermano fue una gran persona, lo que sé es que logró el objetivo que tenía en mente y lo logró por sus hijos, ese era el motor de él. Soldados del ejército mexicano apuntaron al cielo sus armas de cargo y detonaron municiones de salva para rendir homenaje póstumo a su compañero Arturo Esteban Sarmiento Gagiola, hermosillense caído durante un entrenamiento militar en Ensenada, Baja California. Sus tres hijos y demás familiares, amigos y compañeros del ejército y guardia nacional, despidieron al joven de 29 años hasta su última morada en un camposanto de la carretera a Bahía de Quino. Varios lo recordarán y sé que lo extrañarán. Quiero comentarles a cada uno de ustedes que nos acompañaron, amigos, familiares. Mi hermano fue una gran persona. Lo que hizo, lo hizo con mucho esfuerzo y lo hizo para sus hijos. Lo que sé es que logró el objetivo que tenía en mente y lo logró por sus hijos, ese era el motor de él y muchas gracias a todos por acompañar a mi hermano para que me esté solo en su último recorrido. Muchas gracias. Gracias.